Que seas muy feliz, estés donde estés, cariño No importa que te ames, no vuelvas jamás conmigo Deseo mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvides, que nunca podré, te extraño Que seas muy feliz, que encuentres amor en mi vida Que nunca mi amor, te digan adiós un día Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo, te sigo amando Deseo mi amor, que sepas también que te amo Que no te olvides, que nunca podré, te extraño Perdóname mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy sin ti Y lo estoy pagando, que sea muy feliz, que sea muy feliz Que sean muy felices, mientras que yo Te sigo amando Te sigo amando Te sigo amando Gracias por tanto amor